Vámonos, 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 vámonos con más música Que se armen los pinches chingadazos Me están dando ganas de bailar Un pinche chum bien loco, un pinche chum bien loco Un pinche chum bien loco, un pinche chum bien loco Un pinche chum bien loco, un pinche chum bien loco Un pinche chum bien loco, un pinche chum bien loco Ay, papaya, se da ya, ay, papando, tus hijos vuelan Ay, papaya, se da ya, ay, papando, tus hijos vuelan Sabemos qué pedo No, todavía no, todavía no, todavía no No, todavía no, todavía no, todavía no, no, no Quiero mandar un saludo ¡Mamos! Ay papá me extraña, ay papá me los hijos vuelan Ay papá me extraña, ay papá me los hijos vuelan Vámonos perras